Hola a todos y bienvenidos a mi Draw My Life. Y para los que no sepáis inglés como yo, pues se trata de dibujar mi vida. Todo empezó el año 1989. Esta de aquí es la buena e inteligente de mi madre. Y este es el guapo de mi padre. Y digo guapo porque dicen que me parezco a él. Esta futbolista es mi hermana. Y la mejor hermana del mundo, os lo puedo asegurar. Cuando llegó el 31 de mayo, una cigüeña les trajo un regalo. Y yo, sí, esa bola de 5 kilos nada más nacer y calvo hasta pasados los 12 meses, soy yo. Y aquí empezó mi vida. Me pusieron el nombre Alberto, muy original teniendo en cuenta que es el mismo nombre de mi padre. Y este de aquí es mi mejor amigo Héctor. Amigos, desde el día que nací. Yo os lo presento porque todas mis aventuras vividas fueron con él, hasta que me vine a Madrid. Nací en Alcira, Valencia, en La Terreta. Y crecí rodeado del mejor ambiente familiar que uno haya podido tener. Este soy yo de niño. Y así es como mi hermana me dibujaba. Nariz de cerdito y orejas de elefante. Pero yo me reía de lo que me dijera. Porque yo la dibujaba así, con una frente tres veces más grande que su cabeza. Siempre he sido un niño bueno, de notas buenas y muy amigo de mis amigos. Ah, y siempre iba con el pelo bien engominado y repeinado gracias a mi abuelita. Que yo la quería muchísimo aunque le hiciera pelear demasiado. Ella siempre me llevaba al colegio y me recogía la salida, hasta que un día dejó de hacerlo. Lo cual me puso muy triste. A los ocho años, como todos los niños, hice la primera comunión. Y fue justo cuando hice mi primer viaje fuera. A París y a Disneyland París. Un viaje que no olvidaré jamás. Aún con nueve años, hicieron un concurso de baile en mi colegio. Y me presenté junto a Héctor, como no, y tres amigos más. Bailando en los Backstreet Boys. Aunque yo era más de las Spiciers. Y aquí es cuando os presento a mi amigo Xavi. Que en nuestra imaginación, él era Melvin y yo era Mel C, la deportista. Mi favorita. Y mi padre quería que yo fuese tenista. Casi. Pero no. Con diez años, bailamos Tarzán. Y ganamos. La verdad es que mi amigo Xavi era el cabeza de todo esto y siempre ha tenido una mente brillante. Actualmente, su talento coreográfico es que no cabría dibujado en una hoja de estas. Una mujer que había de jurado en dicho concurso, contactó por teléfono con el colegio nuestro. Y el director entró en clase para darnos la noticia de que una directora de una academia de baile estaba interesada en que bailásemos en su muestra de danza. Y desde entonces, nos apuntamos a las clases de baile. Los cinco. Aunque Xavi y yo fuimos los únicos que seguimos muchos más años hasta el día de hoy. Y bueno, cuando llegó la hora de pasar a la ESO, no me cogieron el instituto de mi pueblo, donde mi amigo Héctor y a Xavi y a todos sí que les cogieron. Así que me tuve que buscar solo otro colegio. Uno de monjas, al pueblo de al lado. Sí, ahí es donde empezó mi adolescencia. Con mis granitos, pasé una de mis mejores etapas de mi vida. Y como no, Héctor decidió que tenía que venirse conmigo. Este era nuestro uniforme. Pantalones grises y jersey azul marino. Oh yeah. Hice muchísimos amigos. Aunque tengo que destacar mi queridísima Soraya. Con la que hice nuestro grupito de amigos, Los Muchos. Resumiendo todo en muchas risas y momentos que jamás olvidaré. En cuarto de la ESO, participé en los premios Veo Veo de Teresa Raval. Donde salí por la tele bailando con mi amigo Xavi y Martita. Llevábamos unos pantalones demasiado anchos para lo corta que era la camiseta. Pero ¿qué más da? Ganamos. Tras cuatro años en el colegio de monjas, que para mí fue el mejor colegio del mundo, volvimos Héctor y yo para estudiar bachillerato al instituto de nuestro pueblo. Donde nos reencontramos con nuestros antiguos compañeros de la infancia. Hey, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Seguí bailando mucho, 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 pero muchísimo. Y me saqué el título de monitor de baile, hip hop y ritmos latinos. Fue genial. Conocí a gente nueva del mundo de baile y Xavi y yo creamos nuestro primer grupo de baile. Con Esther, Paula, Mireya, Yasmina. En fin, un montón más. En el 2008 ganamos el campeonato de España en Cornellá. Y creo que fue el día que más lloré de la alegría. Casi me desmayo en el escenario recogiendo el trofeo. Fue increíble. Al terminar el instituto, fui a la universidad. Empecé primero de Bellas Artes e hice amistades muy buenas también. Pero fue corta la relación que tuve con ellos. Pues me tiré todo el curso con la coña de que me iban a llamar de fama a bailar. Y que tendría que dejar los estudios. Hasta que antes de empezar el segundo curso de carrera, fue justo eso lo que me pasó. Me llamaron de fama. Y he de decir que fue la mejor experiencia de mi vida. A bailar, a bailar. Estuve cuatro meses encerrado en una casa sin saber nada del exterior. Vestía siempre con una camiseta de rejilla, me maquillaba con los ojos corridos y me mojaba el pelo para bailar. Y fui un chico fuego. Tras tener tres cambios de pareja, llegué a la final y fui uno de los finalistas. Recuerdo ese día como el mejor de mi vida. Y ese fue el empujón que necesitaba para irme a Madrid a vivir. Y este ya es el sexto año que estoy aquí viviendo. Me dedico a dar clases de baile, adoro a mis alumnos y bailo con mi grupo de competición IDECA. Contentísimo de formar parte de este grupo, ya que para mí es el mejor y es mi segunda familia. En estos años de trabajo he podido bailar para grandes artistas como Keisha, el Nocentiví, o Lorín, a la cual admiro como nadie, y otros muchos. Y de mi vida amorosa mejor no hablar, porque esto sería un drama y love. Y no, no es el caso. Hace dos años, y gracias a mi hermana, pude estudiar en una de las mejores escuelas de Madrid. Un máster de diseño publicitario, donde aprendí diseño gráfico web y motion graphics. Fue cuando terminé el curso que me vino la inspiración de crearme un canal en YouTube. Para practicar todo aquello que aprendí e ir subiendo vídeos en los que compartí mis vivencias e ideas. Con la finalidad de pasármelo genial y con el deseo de que saliera bien. Y a día de hoy, puedo decir que así ha sido. Y nada más, esto ha sido mi vida y este soy yo. Me defino como una persona creativa y muy cabezota. Odio las verduras, la playa, el gimnasio y la fiesta, el flamenco, aunque la gitana es mi cono favorito de Whatsapp. ¿Qué me gusta? La comida de la mami, ir al cine y los planes caseros. Sí, soy un abuelo. Unas cartas, un party y una partida al lobo son un plan perfecto. Aunque con unas risas en buena compañía, ya soy el más feliz. Ahora, los objetivos de mi vida son, o mejor dicho, mi sueño. Esa parte de compartir mis momentos con vosotros, poder seguir bailando hasta que mi cuerpo diga basta. Trabajar en lo que he estudiado sería genial, pero mi mayor sueño es escribir un libro. Y que salga genial, que hagan una película de total éxito y por supuesto que la banda sonora sea cantada por Lana del Rey. Por pedir y así poder cumplir otro de mis objetivos, el sueño de mi padre, que es jubilar a mi madre, que la pobre ya ha trabajado bastante. Y eso es todo, poco a poco, sin pausas pero sin prisas. Seguiré subiendo vídeos, bailando y escribiendo, por más momentos juntos, tú y yo. Gracias por estar ahí en cada momento. Ah, y este Draw My Life será para alguno de vosotros. Lo regalaré a aquella persona que comente en este vídeo el momento más especial que haya vivido en su vida. Y entre todos elegiré a uno. Gracias, espero que os haya gustado y hasta aquí el vídeo de hoy. Uy. ¡Gracias por ver el vídeo!